Música Señoras y señores Mira como popó Copio Murel de Paranda Edwin Sanz, Venezuela Música 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 A ver una pequeña prueba Música Todo el mundo entiende bien lo que yo estoy diciendo, ¿Verdad? Música Música Así que yo creo que nos merecemos un fuerte aplauso porque están metadoneros. Vinimos de lejos, caballeros. Vinimos de muy lejos. Y hace unos cuantos días yo puse un post en las redes sociales diciendo que veníamos a defender la barraga en el país de los tacos. Y me dijeron eso no es posible y yo dije que sí, porque México va a cantar conmigo esto que dice así, es la barraga. ¡Eh! 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 Ustedes, ¡eh! ¡Cántalo, ¡eh! Un poquitico más fuerte. Oye, yo voy a ir a ver. La linda de México. Saben que está cantida. La malanda con tacos. La malanda con tacos. La malanda con tacos. La solución inventa. La malanda. Y vengo con un mercado. La malanda. Seguro que estás a un lado. La malanda. La malanda. Que cambie más fuerte. La gente, la malanda. A ti te gusta la malanda. Malanda, malanda. A ti te gusta la malanda. Malanda, malanda. A ti te gusta la malanda. A ti te gusta la malanda. La Malaca La Malaca